El Ministerio de Alabanza y Adoración Y las palmas arriba que suenen Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud Pero recuerda que un día Dios te juzgará Pero recuerda que un día Dios te juzgará Gózate, alegrate, haz lo que quieras tú Gózate, alegrate, haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te juzgará Pero recuerda que un día Dios te juzgará Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Amigo, amiga, sirve a Cristo de todo tu corazón Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud Pero recuerda que un día Dios te juzgará Pero recuerda que un día Dios te juzgará Y nos vamos por chirumpiar el Cusco Y nos vamos por chirumpiar el Cusco Pastor Preni Sánchez, esposa Rebeca Tayte Y por Churganto Patacancha Pastor Zacharias Sánchez ЧтоD-Casina Calixto Y toda la iglesia ¡ Alégrate, haz lo que quieras tú Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú Gózate, alégrate, haz lo que quieras tú Pero recuerda que un día Dios te gustará Pero recuerda que un día Dios te gustará Y como se gozan nuestros hermanos de la orquesta evangélica Los mensajeros de Cristo ¡Gracias!